Ellos piden impuestos mientras gastan y gastan demandan más del pueblo mientras suben y suben los precios de productos y servicios para mantenerles servicio no hay un justo juicio alertan acerca del déficit cuando ellos son la causa hablan de la falta de dinero cuando ellos lo han tomado aprovechando la confianza de un pueblo ciego el cual no tiene acceso a las intimidades de los procesos que solo manejan entre ellos como pueden hablar acerca de las arcas públicas sanear cuando ellos mismos son responsables de la economía desestabilizados no tienen reparo en irse un paro pues es grande el descaro y al pueblo es al que les sale caro ellos piden impuestos mientras gastan y gastan desmantan más del pueblo entre tanto suben y suben ellos piden impuestos mientras gastan y gastan demandan das del pueblo entre tanto suben y suben los precios de productos y servicios para mantenerles servicio no existe un justo juicio si dan números y estadísticas que son el resultado de sus pasos maldados que la ineficaz conducción del estado el que navega en el caos de una economía enferma pero las pensiones siguen creciendo todo Subtítulos Autor Tres Subtítulos Gracias.